¡Suscríbete al canal! 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 asustadoras estuve en el mismo desequilibrio ¿es que te安zaste? solo quiero vivir ¿qué te dijo brado? apagad muchos cocaina No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. es muy bueno no 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 go go yun yun oh sige sige 30 lang nice 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 yun oh yun oh nice sige ng mong konti yung kanan mo yan dumidiretso di ba aha sampang olympics nga dyan brother go matukad yung kamay yun oh yun oh yun oh yun oh minak ng puta diba brad diba 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 matukad yung kamay kaya yun oh ah ah Hay water break de muna Water break So ipapark muna natin yung board natin dito Park muna natin yung board natin dito Water break muna kami Alright Alright Park muna natin board dito Then water break Kaya nga muna ipa Ayos mo brad? Pinalupit Si Ramon Pang olympic Ang putong nga Si Adonis Ano brad? Ano brad? Okay ko lang? Ayos Water break Nagnanam ni daliri ko sa paa Kanina one finger lang eh Pasok! Kaya 3 fingers na tayo sa fireplace Masawa sa fireplace Trot Ang pang muna Ang pang muna Ang pang muna Ang pang muna Ipa ba yan? Ipa Ipa Magda drive ak brad eh Hindi ako pwede yung minum Abog Shots niyo na lang ako Hindi na ako muna Mag-quit na ako brad Ito eh Gusto niya y 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 en un carro ¿Dónde estamos? ¿Dónde? 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 ¿Experts only? ¿Chair 6? ¿Chair 6? ¿Chair 6? ¿Chair 6? ¿Chair 5? ¿Chair 5? ¿Chair 5? ¿Ah? ¿A? ¿ANE? ¿Chair 5? ¿Dónde está 20 y uno de ellos en el 7 yun o el C4 va a ir al 2º este es el 4º entonces nos metemos al Tom en el 2º vamos a hacer 4º en el 4º luego en el 2º luego en el 2º luego en el 2º luego en el 2º el 2º el 2º el 2º estaba en el 1º el 2º el 4º el 2º el 2º el 3º el 3º el 2º el 2º y 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